Villulbano.com, la página que te apoya Hola bebé, es que necesito estar contigo Y hacerlo como lo hicimos aquella noche Aquí te espero, bye No me digas que tú quieres que la movie se repita conmigo De verdad que yo creo Queridita la maldad De verdad que te pasa No le pare y espérame en tu casa Que hoy lo hacemos hasta por la terraza, ma Y le posee diferente Pa' que fudraste esa amiga Cuando le cuente De la página heavy Que en la cama te hace tu delincuente Delincuente Que aunque nos peleemos nos amamos Que aunque discutamos nos amamos Al final tú y yo Somos dos malditos locos Más que nos amamos Porque yo soy Tu tigre Tu tigre Tu tigre Tu tigre Cuando yo le voy con dos Dicen que nadie se lo hace como yo Más Tú eres mi felicidad De tu lado no me aparto por la Porque yo soy Tu tigre Tu tigre Tu tigre Tu tigre Tu tigre Cuando yo le voy con dos Dicen que nadie se lo hace como yo Tú y yo trancado En mi cuarto lo he involucrado Dándole a la juca Y haciendo fila Imagina los dos desacatado Wow Tú desacatado Con tu cuerpo encima del mío Y yo dándote callado Como un feeling prendido Yo te subo hasta la luna Siempre que lo hacemos Porque solo yo Tu cuerpo Te lo prendo en fuego Somos dos peligros de tensión Va a la cama Siempre que te doy Mami lo aprendemos en llama Y tú eres tan mala Que ni los bomberos llamas Y pa' qué Pa' que vengan y apaguen el momento No mami pa' que apaguen La llama que tenemos En el aposento Ajá Ya que solo yo Mami tengo los truquitos Y pa' qué Pa' ponerte a tirar Y pa' loco Porque yo soy Tu tigre Mi tigre Tu tigre Mi tigre Tu tigre Mi tigre Cuando yo le voy con dos Dice que nadie se lo hace como yo Ma' Tú eres mi felicidad De tu lado no me aparto por nada Porque yo soy Tu tigre Tu tigre Tu tigre Tu tigre Tu tigre Cuando yo le voy con dos Dice que nadie se lo hace como yo No diga que no Que tú te aclara Tu tigre Que nadie se lo hace como yo No me diga No diga que no No diga que no Que tú te aclara Que nadie te lo hace como lo odio Ja, 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 ja Rosso el King, Madeleine, la mariposita, mima, así que lo que, tu real tremendo, níquelcita a su familia, ya no hay que hablar. Villurbanos.com, la página que te apoya.